Contento de que pude pichar un 2016 sin lesiones y pichar cada cinco días. Y nada, como todo atleta, siempre queremos ser mejor y mejor. Y a pesar de que tuve altas y bajas, gracias a Dios me pude mantener y he hecho cosas que, vaya, me siento orgulloso por eso. Y nada, me siento contento y aquí estamos. A pesar de un récord negativo, he tenido una mayor cantidad de ponches que entradas lanzadas, ¿qué tú atribuyes a esa parte? Sí, me siento, diría que un poco triste por el récord negativo que tengo, pero esas son cosas que, ¿me entiendes? No las puedo cambiar ya, tengo que seguir hacia adelante y nada, y prepararme para el año que viene, tratar de tener mejores números y dar mejor desempeño en el juego. Y a la misma vez me siento contento porque, gracias a Dios, este año fue mi primer año que he podido pichar 32 salidas y lograr 200 ponches en mi carrera por primera vez, que esos 200 ponches es un número bastante, ¿sabes? Bueno, y me siento orgulloso por eso. Michael, ¿cómo tú te sientes con Gary Sánchez detrás del plato? A la hora de hablar de orientación, de picheos, ¿te sientes cómodo con él? Sí, sí, no, no, Gary Sánchez, yo, bueno, te digo, ya habíamos pichado juego anteriormente y, ¿sabes? Somos todos dominicanos, no entendemos bien el nuestro idioma y de verdad que me siento muy contento por él, del desempeño que él ha tenido y ojalá que Dios le dé mucha salud y que lo pueda mantener en este juego por mucho tiempo porque herramienta él la tiene. ¿Está en tu agenda pichar invierno, quizás, para ponerte en forma, en una posibilidad de lanzar con el equipo dominicano en el Clásico Mundial de Béisbol en el mes de marzo? Este, ¿cómo te digo? En invierno no te sé decir porque, ¿sabes? El invierno ya apenas va a empezar en varios días y todavía no hemos terminado la pelota aquí en la Grande Liga y vaya, he tirado mucho inni este año y, nada, eso es algo que hay que tratarlo con, ¿sabes? Mi abogado y todo eso y cómo me siento y de que sí, para mí sería un orgullo poder representar a mi país en el Clásico Mundial. ¿Has hablado algo con Tony Peña al respecto? Sí, no, no, Tony Peña y yo no lo hemos pasado el año entero hablando, imagínate, estamos aquí juntos y hemos hablado muchas cosas y yo le hago muchas preguntas, ¿sabes? Nunca he participado en un Clásico, ni he pichado en invierno tampoco, pero tengo el caballete aquí, Tony Peña, y siempre me la paso hablando con él. El desempeño de los Yankees, cuando salen todos los veteranos, ¿te ha sorprendido? El equipo se ha mantenido, aunque no a nivel de luchar por la división, sin embargo, está un récord de 500, ¿te ha sorprendido? Este, ¿cómo te digo? No puedo decir que me ha sorprendido porque en la pelota nada me sorprende, ¿me entiendes? Porque la pelota, el béisbol diría, es un juego de muchas sorpresas, ¿me entiendes? Y sí, sé que hicieron muchos cambios y se fueron unas cuantas piezas claves del equipo, pero también trajeron piezas jóvenes con deseo de jugar y de salir a ganar y nada, y gracias a Dios nos hemos mantenido ahí y todavía siempre se puede, ¿entiendes? Pineda, ¿qué significa este momento que están viviendo aquí en Nueva York, el retiro de un grande como David Ortiz y especialmente aquí en el Yankee Stadium? Bueno, en esta noche de hoy va a ser una noche histórica y es una noche, ¿sabes? Que todo el mundo la ha estado esperando y nada, espero que David se lo disfrute y que él se lo merece. ¿Qué es lo que tú más mías de David Pineda? No, no, de David yo el miro todo, de David yo el miro todo, ese David es una persona increíble, yo diría que son pocos que hagan de esa generación como David, eso es algo increíble, a los 40 años de edad tener una temporada así como la he tenido y vaya, es un pelotero amable, cariñoso y es todo, es todo. Muchísimas gracias, Mike. Gracias y suerte. Gracias.